Que ronda los 12 mil millones de deudas que tiene el sector cafetalero, arrastrando el Fideicomiso de Arroyo en Pérez Celedón, Fideicomiso de Arroyo, Renovación de Cafetales del Banco Nacional, bueno tenemos 16 entes que financian cafeicultura aquí. Así como lo detalla el secretario general de la OPIAP, las deudas de los cafeicultores en Pérez Celedón son altas. Los más de 12 mil millones de colones a pagar en diferentes entidades financieras provienen del Fideicomiso Cafetalero y otros compromisos adquiridos para mantenerse en la actividad. Aquí como es privado uno no tiene idea, cuando planteamos el Fideicomiso de Arroyo ya habían 6 mil millones y se trajeron 8 mil para acá entonces más bien duplicamos la deuda. ¿Eso qué significa? Que mucha gente en ese momento sembró nuevamente variedades que el arroyo los afectaba. También hay que entender que el precio se nos cayó muchísimo, está en 108, 110 dólares, eso es un precio muy malo. Hay que entender que los insumos han tenido cierta variación hacia arriba, o sea se ha incrementado el costo. Chacón indicó que esta deuda no incluye a todos los productores porque hay otros quienes tienen mejores rendimientos y salen adelante, de ahí que consideran que muchos tienen que cambiar de mentalidad para mejorar en producción. Pero también hay que entender, Carmen, porque si hay agricultores exitosos, tengo agricultores o tenemos agricultores en 1.600 matas, yo voy a estar cogiendo 40 fanegas, o sea entonces ¿por qué el rendimiento en una hectárea aquí el promedio es 18 fanegas? A veces el tema no es plata, a veces hay que cambiar escenamente las cosas que podemos hacer porque hay cosas culturales, hay trabajos culturales que podemos hacer que nos va a mejorar el tema de producción. En el sector se refinancian para salir adelante y mantenerse en la actividad. El sector capitalero, nosotros trabajamos, en este momento la gente se está financiando, bueno ya se está recolectando, ya por ejemplo Copiaria ha recibido 120 fanegas, pero siempre pasa eso, digamos se termina la cosecha y la gente termina sin recursos porque ella y pagó el abono, pagó la recolección y resulta que con plata, entonces pide un adelanto cosecha y viene el tema financiamiento. Pero bueno, es complejo el tema, yo creo que sí podemos salir adelante si hay un cambio de actitud y si no perdemos el tema del positivismo. Esta es una situación que conocen muy bien en el Comité de Activación Cafetalera de Pérez Celedón.